Bienvenidos a este nuevo debate, esta vez vamos a tratar el tema de la tecnología versus las personas y que tanto la tecnología va a poder reemplazar el talento dentro de las compañías. De mi lado izquierdo están los técnicos, los rudos, los que piensan en la parte industrial, el lado derecho del cerebro. ¿Estoy bien con el lado derecho del cerebro? El lado derecho del cerebro, a mí me va a defender la parte técnica. Tenemos a mi estimado Daniel en orden y a mi estimada Kali. Que van a estar defendiendo la parte de que la tecnología, si no nos preparamos, si puede influenciar muchísimo en la estabilidad de los cargos en las compañías. Y de mi lado derecho está Julia, que van a estar defendiendo junto con José Manuel, la parte de que el talento no es reemplazable con la tecnología. Entonces vamos a trabajar esto otra vez nuevamente en un bloque de tres preguntas. Vamos a dar la palabra a un equipo después del otro. Tiene derecho a debatir y va a haber premios esta vez, como siempre. Esta vez un premio no patrón. Como dice Luisito Comunica, esto es una pauta. Mención no pagada. Mención no pagada, exactamente. Entonces el equipo se va a llegar a un maestro tequilero, que por cierto está buenísimo. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Qué equipo quiere comenzar? ¿Qué son los técnicos? Exacto, los técnicos, lado derecho, lado derecho, evidentemente los humanos dicen, no, ustedes, por favor, sigan nosotros, en más probabilidades de ganar. Estamos entrando en la nueva era de evolución, dicen, de inteligencia, que es la inteligencia artificial, donde juntamos las personas con las máquinas. En teoría, esta nueva revolución va a llegar a su máximo pico en el 2050. ¿Qué tanto va a impactar esa revolución en el porcentaje de personas en las compañías? ¿O va a poner en riesgo algunos o muchos cargos en la empresa? Bueno, yo quiero empezar, pero ahora tenemos que saber de qué o cómo nace la inteligencia artificial. Nace de una necesidad, ¿sí? Recordemos que la inteligencia artificial está basada en tareas repetitivas, todos los análisis de datos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿O qué está pasando? Nosotros llevamos la tecnología a todas partes. Nuestros celulares son tecnología e inteligencia artificial. Y no es la manera, o sea, no es que vamos a reemplazar al ser humano o al talento, sino más bien nos va a acompañar, ¿sí? Esto va a ser como esa fuerza que le va a quitar todas esas tareas repetitivas que no aportan valor a ningún cargo. Entonces, ahí es donde entran las máquinas, aquí es donde entra el robot. Entonces, en ese sentido, nos va a apoyar siendo siempre como ese valor agregado o una ventaja competitiva para la empresa. Entonces, lo que estamos viendo ahora es como salir al mercado, abrir esa puerta que va a servir como ese apoyo, la inteligencia, la tecnología, entonces nos va a servir como de apoyo para poder entrar a diferentes mercados. No sé si tú quieres decir algo. Sí, es importante entender que todo depende del enfoque. O sea, al final no es un sustituto lo que estamos buscando, es un complemento. Entonces, no es un cambio per se, sino que es una redefinición de responsabilidades, de funciones y demás. Entonces, todo parte del enfoque que le estamos dando a cada uno de estos cambios. O sea, es un complemento que tenemos que saber aprovechar y no un sustituto que viene a disminuir posiciones, a quitar gente, a minimizar cada uno de los puestos de trabajo, sino que tenemos que buscar la forma de potencializar cada una de esas funciones y cada uno de los cambios que tengan relación con ellos. Pero las compañías tienen o no tienen incentivo de reducir sus gastos cuando implementen este tipo de tecnologías. O sea, al final una empresa lo que busca es rentabilidad. Entonces, la forma que tenemos es aumentar los ingresos o reducir los costos y gastos. Entonces, aquí regreso y viene el enfoque. O sea, si nos permiten estas tecnologías aumentar el ingreso, entonces tenemos que buscar la forma de ser creativos y usar esa reingeniería de funciones para ampliar la gama de productos, para innovar, para ir más allá y no ver esto como un sustituto, sino que es un complemento, algo que nos tenga que dar ese siguiente paso para la empresa. O sea, no queremos seguir siendo la misma empresa que vende X producto. Queremos ser la empresa que vende X producto con este valor agregado o que tiene otra gama distinta de productos que pueden dar más valor a los clientes. Está fácil, lo están diciendo clarito. La respuesta es no. No. Si no, si el producto malo va a estar siempre allí. No, claro que sí. No, no, porque están diciendo que es un complemento. Es más, dijeron que no iba a disminuir el talento humano. Iba a ser un complemento o acompañamiento para volver rectable una empresa. La tecnología es muy importante. Nosotros no estamos diciendo que va a desaparecer. Lo que sí va a ser es un complemento al talento humano. ¿Para qué? Para innovar, para crear, para mejorar o para tomar mejores decisiones. Entonces, sí se va a quitar, por lo menos. ¿Qué va a desaparecer? Van a desaparecer cargos. Por lo menos como los analistas, por lo menos como esas tareas repetitivas administrativas que pueda hacer un robot. Entonces, todos esos cargos van a desaparecer. ¿Pero qué va a pasar? Va a haber un equilibrio. Sí vamos a necesitar desarrolladores. ¿Por qué? Porque justamente el talento humano es el que desarrolla esta tecnología. Vamos a necesitar esas personas. Y no es que estamos en contra. No va a ser un sustituto, como lo dijimos. Va a ser ese apoyo, ese abrazo de apoyo para nosotros tomar mejores decisiones. Entonces, tienen que tener claro que la tecnología, y ustedes mismos lo utilizan, la tecnología y la internet artificial es muy importante para el desarrollo de las empresas a futuro. Es más, desde ahora, ya todas las empresas están trabajando con canales digitales, ya todas las empresas están trabajando con... Las ventas se hacen de manera más bien online. Entonces, sabemos que vamos a necesitar personas, pero vamos a reemplazar algunos cargos con la tecnología. Sí, pero va a ser un apoyo o un aporte a la empresa. O sea, al final todo es saber qué, cuándo y cómo hacer. Hablábamos anteriormente, antes, en la época de la galera, existían personas que su tarea era despertar a las personas. ¿Qué sustituyó esto? Alexa. Una anima. Alexa, exactamente. Y ha hecho esto que cambie la idea de las personas, las funciones y demás. No, hemos evolucionado en nuevas posiciones. Entonces, ese es el enfoque que tenemos que tener. O sea, no es algo... Su postura es, si elimina cargos, pero también crea nuevos. Exactamente. Exacto, es esa transformación. O sea, nosotros como seres humanos siempre estamos en la época de vamos a transformar, vamos a una mejora cultiva. Entonces, se van a eliminar algunos cargos los que son repetitivos. La parte de análisis, data, eso es como el machine learning. Ellos empiezan a aprender de data. Ok, esto se hace repetitivamente, yo puedo hacer esto hasta acá. Pero entonces, vamos a eliminar todo eso, pero nos va a dar caída para poder potenciar nuestra empresa, para poder potenciar... Lo que sí es que la mano de obra, lo que están diciendo ustedes, la mano de obra básica, es la que se aparece y hay una mayor demanda a mano de obra más especialista. Exacto. Se transforma. Es una evolución. Ustedes copían. Yo ni siquiera estoy de acuerdo de todo con esto. Es decir, estoy de acuerdo, tareas repetitivas, estoy de acuerdo, vienen a complementar. Pero aún así, tengamos la inteligencia artificial que queramos, no va a poder suplantar cualquier cantidad de sesiones que puede tomar al final del día un analista. En términos de interpretación, en términos de tener la posibilidad de imaginación que va a poder tener, hasta ahí no va a llegar. Estoy de acuerdo que complemento, como complemento a todo lo que sea la carga de análisis, por lo tanto va a disminuir cierta cantidad de personas en ese sentido. Pero va a ser mínima comparar lo que estamos hablando, que la inteligencia artificial entonces se va a poder dar del mundo y entonces las máquinas van a gobernar y no vamos a tener personas entre las organizaciones. No estamos ni cerca a un mundo como ese todavía. De acuerdo. Ok, lo que pasa es que las tomas de decisiones, por supuesto que son intuitivas, ¿sí? Más, ¿qué pasa cuando nosotros cometemos errores? Los seres humanos cometemos gran cantidad de errores que eso nos lo puede eliminar las máquinas. Estoy totalmente de acuerdo. Todo lo que sea totalmente operativo, todo lo que sea totalmente operativo va a ir. Pero a la hora de una toma de decisión, siempre vas a querer a una persona en vez de una máquina para tomar una decisión en términos de la comprensión de la información. Claro, la máquina se amplia. Ok, sin embargo, estamos hablando inmediatamente de inteligencia artificial y hago la pregunta al equipo. Si es así, entonces, ¿por qué? Por ejemplo, en tecnologías como en la industria aeronáutica, cada vez el piloto toma menos decisiones y el avión toma más decisiones. ¿Vale? Y en vez de antes de tener antes, tenías una cabina con cuatro pilotos y ahora ves esa misma cabina con dos. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Sigue habiendo pilotos, evidentemente, pero cada vez son menos. Dependiendo, pues, no sabría si un avión tenía antes cuatro pilotos y ahora tiene dos, pero el tema es de la decisión de estudiar. Bueno, todo lo que era manual dentro de un cargo se puede eliminar, pero al final del día, si yo le preguntara, si sigue evolucionando, ¿se montaría en un avión sin piloto? O te quedas en el avión que tiene piloto. O sea, ¿pondrías a tu hijo a cuidarlo con una nana que es un robot o al final del día pones a tu hijo en manos de otra persona? O si se pide a tu hijo a la escuela en un Tesla sin piloto. O le mandas a tu hijo en un Tesla sin piloto o por ahora refiere a mandarlo en un piloto. Tiene menos errores que suceda un accidente porque ya tiene programado, ya sabes más, hasta los robots saben y analizan todo su entorno para que haya menos accidentes, para que haya menos errores. Analiza el entorno con base a los algoritmos que tenga programados, pero si no tiene ese algoritmo programado, no tiene capacidad de respuesta. Si el niño se vomita, no tiene la capacidad de decidir si está enfermo o no, si seguimos al colegio o si vamos a casa. Ok, yo te tengo un ejemplo. Ahorita en la parte de la medicina. ¿Por qué la cantidad de muertos tiene un mayor de un 60% de tomas de decisiones de que se mueran las personas por negligencia? ¿Por qué? Porque los médicos lo hacen a través de la experiencia. En cambio, si nosotros trabajamos con máquinas, entonces tenemos un recorte con un montón de casos exitosos o casos que se han venido dando a través de la historia. Y podemos tener un número o un acierto mucho más cercano a poder lograr ese objetivo. Entonces, en el caso de que por lo menos ahorita está pasando en una de las empresas, ya ni siquiera el médico va a poder decir qué enfermedad tú tienes, sino que ya viene una tablet, justamente como Siri, que te va a estar diciendo, ok, de acuerdo a tantos resultados anteriores que han sucedido, esta persona por este, por este, por este padecimiento, lo que puede tener lo más cercano con un 99% de probabilidad que tenga esa persona es esta enfermedad. Y la decisión la toma el médico, porque tiene la capacidad de no solo estudiar la data, sino de la cantidad de comprensión que pueda tener. Puede ser una persona de 98 años y Siri te va a decir, hay que hacerle una operación inmediata de cadera. Y el médico va a tener la interpretación de decir, sabes qué, tiene 96 años, vale la pena hacer esa operación o no. Nosotros no estamos en la posición en que el planeta va a desaparecer y únicamente a nosotros nos vamos a transformar en máquinas. Hay personas biólicas, por supuesto, pero en el sentido es que sepamos que la tecnología nos apoya y que nos hace disminuir la cantidad de errores. Entonces hay como que decir, ok, se toman decisiones, pero se toman decisiones más acercadas a la realidad o más certeras gracias a la tecnología. Y ahora yo voy a hacer un paréntesis desde el punto de vista del empresario, lo que el empresario quiere escuchar. Yo, la tecnología cuesta y las inversiones son grandes. ¿Cómo va a pagar esa inversión? O sea, si a la final tú me acabas de decir hace un rato de que no, no va a haber, simplemente va a hacer un complemento. Entonces, entonces tu vertiente es solamente estas grandes inversiones, lo que van a atraer es atraer nuevos clientes, a través de la fuerte nueva o valor agregado, a través de la transformación digital o la inteligencia artificial o los RPAs. Pero como empresario me queda la duda y en teoría la tecnología debe impactar los gastos. Y hacia ustedes, ¿qué tanto podemos hacer nosotros por nuestros equipos, nuestras familias, nuestro sector, nuestra comunidad, para prepararlos, para ajustarse a esa transformación y que realmente sigamos siendo competitivos contra las máquinas? Ok, yo puedo empezar. Normalmente esos cargos que se tienen en la empresa, que pueden ser no necesarios, son justamente esos reprocesos. Cosas, actividades manuales que ni siquiera te puede costar un RPA, por lo menos programar un robot. ¿Sí? Puede ser más barato tener un programador que esté desarrollando estos tipos de robots para que te haga ese proceso sin ningún tipo de error. Y eliminas todo el call center. Duplicidades que esa persona haga, por lo menos el call center, trabajar, o sea, vamos a tener el servicio de 24 horas, aunque las personas lo hagan, las personas le dan sueño a las personas. O sea, hay un montón de cosas en el entorno que pueden sufrir, que va a hacer que una máquina lo puede hacer, un robot lo puede asumir y no tan alto costo. Pero ¿qué nos estamos, qué nos estamos beneficiando? Nos estamos beneficiando por el servicio, estamos beneficiando que no haya errores en el proceso, duplicidades, que hay, mira, me pasó esto, o no entiendo esto, se lo voy a pasar entonces al VP y se lo voy a pasar a mi gerente porque no entiendo, no sé cómo resolver. Entonces, todos esos costos, nosotros sabemos que el talento humano tiene un costo y más si tiene una jerarquía mucho más alta, entonces costo con costo con costo vamos sumando donde realmente todos esos costos que pudimos haber invertido en un RPA o en una, en un desarrollo de inteligencia artificial, no lo tuviese un parado. No, y también complementarios, al final decíamos que la visión principal del empresario es cómo genero más, con lo que ya tengo, con lo que voy a cambiar o con lo que voy a invertir, y al final el enfoque principal de una empresa es el cliente. Entonces usted dice la tecnología por sí sola se va a pagar. Al final tenemos 24-7, tenemos reducción de errores, tenemos mayor automatización de sistemas, tenemos mayor variedad de servicios que podríamos realizar, innovación, o sea, tenemos... ¿Y usted qué opina al respecto? Yo creo que la tecnología por sí sola se paga, pero la gente, de hecho, yo no veo el talento humano como un costo, sino como una inversión. Al final del día, sí la parte de tecnología se paga por sí sola, pero lo más importante va a ser ese tema de talento en la organización. El call center te va a ayudar, se va a automatizar, pero al final del día, para tomar una decisión integral, vas a alimentar a la persona. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo en que puede disminuir todo lo que es repetitivo, pero el talento humano no te pregunta que si es como hacia futuro. Tú lo que tienes que tener en términos de inversión, pues el talento humano es el que se tiene que preparar, pero no es lo que es repetitivo, déjate todo eso a la máquina. Preparamos esto lo que tiene que ver con esa imaginación, con la comprensión, con la capacidad de análisis y eso es lo que va a ser al final del día diferente a tu organización de otra. Y ese es exactamente el punto de partida que nosotros estábamos proponiendo, al final no es una reducción de personas, es una reingeniería de cada una de las funciones. Al final, si regresamos a la pregunta que hacía José hace un momento, yo me hubiera atrevido o me voy a atrever cuando un avión vuele solo. Regresemos 10 años, 20 años atrás, me voy a atrever yo a que todo mi dinero funcione en un celular. O sea, me voy a atrever a que todo funcione de manera digital como yo pido mi vehículo. Y ahora, si yo me lo pregunto, me parece hasta tonto o tal vez no lo pienso tanto porque ya es algo complejo. Son paradigmas, son las tecnologías, son los paradigmas. O sea, tú que has trabajado en la parte de recursos humanos y operas gente y de repente tú has visto como las compañías cuando van mejorando la competitividad y van invirtiendo en estos, van siendo mucho más eficientes en la cantidad de recursos que tienen y hacen más o menos. ¿Cómo tú preparas tanto a los gerentes o socios de esas compañías como a los colaboradores de la compañía para que evolucionen con la misma evolución de la tecnología y que ese talento no se pierda? Porque hay talento preparado, nato, básico y ahí después tú me defines qué es talento que tú sabes con una fortaleza, etcétera. A ver, definitivamente el apoyo con la inteligencia artificial sí se va a dar, pero a la final el que toma la decisión es una persona pensante porque está preparado para manejar situaciones. Una máquina, si algo pasa que no está dentro de su programación, colapsa y adiós, terminamos. Entonces siempre vamos a tener el visto bueno o la revisión final de una persona. Entonces, estoy de acuerdo que sea un complemento, pero a la final no va a sustituir totalmente un proceso o una toma de decisión. Y además de que la empatía que transmite una persona nunca la va a transmitir, ni un robot, ni un sistema, ni nada. Por ejemplo, tú dices lo de la plataforma. ¿Para qué línea? Yo he tenido problemas con mi tarjeta de crédito y nunca la soluciona una máquina. ¿Qué mes lo va a hacer? Llamar y una persona resolverle el problema porque son situaciones que las máquinas no están preparadas para manejar. Entonces, si no contemplamos todos los escenarios y todo lo que puede pasar, a la final vamos a atender de una persona para que nos resuelva. O sea, la empatía para ti es un factor determinante a la hora de que no puedes reemplazar a la gente con tecnología. A menos en los cargos que necesita interactuar con otras personas. Por ejemplo, da una mala noticia. Yo no me imagino un robot dando una mala noticia a una persona. O porque la voy a despedir, o porque le tengo que dar la noticia de que un familiar murió. No, porque no hay empatía, no hay una transmisión de sentimientos, no entiende el entorno de lo que está sucediendo. Y va a ser muy duro, muy seco, muy tajante. Entonces, ahí es cuando necesitamos de la parte humana para poder transmitir mensajes, para poder resolver situaciones que están fuera de la programación de la mano. Claro, o sea, completamente de acuerdo, pero tampoco podemos generalizar por casos en específico. O sea, por ejemplo, yo me fui de viaje hace un par de años y me robaron mi tarjeta de crédito. Si yo no hubiera tenido mi banca en línea para poder reportar que mi tarjeta estaba robada o extraviada, pues fácilmente la puede pasar en cualquier lugar hasta que yo tenga que esperar el siguiente día a las 8 de la mañana. Estaba en otro país, tengo que buscar un banco, tengo que hacer una llamada para que ellos me puedan bloquear mi tarjeta. O sea, no podemos generalizar porque hay ciertas acciones, ciertas conductas que no podemos... Totalmente de acuerdo, y fue lo que dije. Cuando hay situaciones que la inteligencia artificial no maneja, tenemos que recorrer. Hay cosas que sí, pero hay cosas que definitivamente tenemos que recorrer. Nos estamos basando o estamos llevando eso en un entorno emocional, ¿sí? Ya, pues, la parte de la empatía, ¿sí? En ciertos cargos, ciertos cargos altos, sabemos que es como un aporte, un apoyo de valor, tener tecnología dentro de una empresa. Y lo que estabas hablando, de que no van a poder tomar decisiones, claro que sí. Solamente que no nos hemos evidenciado, actualmente no lo tenemos, pero eso ya viene en desarrollo. Mira, ya se hacen proyecciones, ¿sí? Y no es que de aquí a aquí, esto fue lo que aprendí, ¿no? Ya hay máquinas que ya toman, pueden tomar decisiones más acertadas de lo que lo puede tomar una persona. Entonces, no es que de aquí a aquí aprendí, de aquí a aquí puedo hacer. No, hay clúster, o sea, toda esta parte de desarrollo, de programaciones en R, de programaciones en Python, todo esto ya viene inteligencia, por eso es que se llama inteligencia, porque no nos basamos únicamente, no es limitado, pero es únicamente de aquí a aquí, ¿sí? Y nosotros como seres humanos, que somos los que desarrollamos eso, siempre tenemos como que esa vista, ok, ahora yo lo que quiero es que me tomen unas decisiones en esto y en esto, no en todo, pero a eso vamos a llegar. Una, 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 algo que veo que están de acuerdo ambos, es que de alguna forma la tecnología sí está llegando y sí está haciendo grandes cambios. ¿Qué tan, qué tan rápido van a ser? Una pregunta hacia ustedes. O sea, esos cambios van a ser, ¿qué tan rápido? Y la pregunta hacia ustedes es, si ese, ese, ese tiempo le va a permitir a las siguientes generaciones poder adaptarse a esa invasión de tecnología que va, de alguna forma, por lo que vemos, impactar ciertas plazas o ciertas áreas o ciertos cargos, sobre todo los cargos no especializados, como lo que decimos, los repetitivos, los call centers, los, los cargos que no tienen cierta especialización, porque veo muy difícil a una máquina de hacer plomero, por ejemplo, no estamos hablando ni siquiera de datos de alta jerarquía. O sea, el presidente de un país, por ejemplo. O de eso ya estamos hablando de alta jerarquía, exactamente. Entonces, ¿en qué tiempo ustedes? Dicen que es 2050, que se va a llevar su pico, pero las cosas con la pandemia como que se aceleraron muchísimo más, ¿no? ¿Y cómo están viendo ustedes a sus clientes actualmente en este tipo de inversiones? ¿Están, hay una aceleración en esta inversión? ¿Qué es lo que le están pidiendo hoy en día a los clientes a ustedes? Hay aceleración. Ya con la pandemia sabemos que todo el método, todo como trabajamos, todo presencial, pues ya cambió. Todo el remoto, las empresas están dando cuenta de que la productividad no baja, nosotros no estando en una empresa, ¿sí? La productividad está aumentando, bajamos los costos. Entonces, esto nos ayuda a tratar de potencializar nuestra empresa, invertir en tecnología. Mira, alrededor del 40% de nuestros clientes, a los cuales les estamos dando, van a una transformación digital. ¿Por qué? Porque primero, va a ser mejor en sus procesos, la optimiza, ya no necesita, no tiene tantos errores, no necesita de tantas personas, le baja la carga a las personas para que tú puedas enfocarte en lo que realmente da rentabilidad a la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a ir poco a poco, esto va a ser escalonado. Nosotros vamos a empezar, o lo que están haciendo los clientes es empezar a construir esa información, a tener una información centralizada para poder empezar a trabajar la inteligencia artificial. Entonces, esto va a ser escalonado, tal cual. ¿Pero el que 5, 10 años? Como uno, o sea, ya después de dos años, yo creo que muchas de las empresas ya van a estar en transición de esa inteligencia artificial. O arrancando el proceso. Arrancando el proceso. Estamos viendo que, basado en lo que dices, en unos 10 años, vemos gran impacto de RPAs, transformación digital e inteligencia artificial. Es correcto, estamos sentando las bases. Tal vez hace dos años la respuesta hubiera sido distinta, pero la pandemia ha sido evidencia clara que lo que nos frena es el miedo al cambio. Y al final, o sea, no tenemos que tener ese choque de barreras culturales o de limitar el conocimiento, porque al final, ¿quién desarrolla estas nuevas funciones de RPA? ¿Quiénes desarrollan la inteligencia artificial? Pues somos nosotros mismos los humanos. ¿Y cómo nace la necesidad? Pero quedaremos especializados. Digo, yo creo que se va a tardar mucho más. Y yo no creo que sea un tema de resistencia al cambio. Para mí es un tema de falta de conocimiento del ser humano para generar como inteligencia artificial. La inteligencia artificial, lo decía Leggo en algún momento, es muy específica. No es generalista. La capacidad de generalista la tiene el ser humano. Tú le puedes meter todos los algoritmos y entonces es para algo muy específico. No es para algo generalizado. Yo creo que se va a tomar mucho más tiempo el que pensamos en ese sentido. Cuando hemos encontrado ya máquinas o inteligencia artificial que sea capaz de tener empatía, de generar emociones, de tomar decisiones holísticas en ese sentido, todavía no está, todavía ni siquiera se sabe cómo se va a hacer, cómo una máquina va a tener al final del día sentimientos y emociones en una máquina. Cómo va a poder entonces emular o simular eso. Todavía eso está muy muy largo de encontrarse. Para cosas repetitivas, RMA y todo eso, yo también estoy de acuerdo, repito. Pero así como que la inteligencia artificial empiece a dominar el mundo en ese sentido, todavía falta mucho tiempo. Y ahora un poquito de talento, o sea, ¿dónde tienen que enfocarse las compañías hacia sus recursos? Ya Julia habló de que es muy importante, pero tú que sabes mucho y que tu especialidad es todo lo que es conectar la estrategia con la gente. ¿Qué le recomiendas a tus clientes o qué te están viendo tus clientes hoy en día? ¿Qué es lo que te requieren? Yo sí creo que como decía Julia en ese sentido, la parte más importante de la parte de talento es no ir hacia eso que sea rutinario. Es encontrar en términos de tu talento y tu fortaleza, ¿dónde está la capacidad que puedes aportar tú que no puede aportar ninguna de esas máquinas? Están esas habilidades, esas competencias de temas que tienen que ver con negociación, con toma de decisiones, con capacidad empática, con tus inteligencias emocionales. En eso nunca te va a competir una máquina. Mientras temas desarrolles más tiempo en eso, más distancia vas a generar tú con la inteligencia artificial. Nunca te va a alcanzar en ese sentido. Entonces nunca tendrías que tener miedo de si mi puesto va a ser suplantado o no por una inteligencia artificial. Yo creo que el talento humano lo que tienes que buscar es eso. ¿Cómo me diferencio en eso? No hay cómo me diferencio en sumar o restar más rápido, hacer algo repetitivo. Para eso aprovecho toda esa inteligencia artificial. Entonces mi diferencia tiene que estar en esas competencias. Excelente. Bueno, ya por último y para cerrar el ciclo del debate. Ya hablamos de las empresas, de los costos, del impacto. Por supuesto, de esto podríamos hablar muchísimo y la idea no es entrar a detalle de lo que hay que hacer, sino tener un entendimiento claro de las posiciones. Si hablamos de esto, lo le damos ya de empresas a países. Definitivamente la tecnología y el manejo del talento impacta en la competitividad de los países. Si ustedes fueran presidente de un país, ¿qué tanto le dedican de su presupuesto? ¿Le van a dedicar más de su presupuesto al desarrollo tecnológico e innovación o le van a dedicar más de su presupuesto a la inversión en educación? Yo, por supuesto, si fuese presidente, le invertiría al menos el 30 o 40% del presupuesto a inteligencia. A ese desarrollo, development, eso es lo que se viene en el futuro. ¿Cómo vamos a tener un país donde nuestras personas no van a evolucionar? La evolución viene con la tecnología, ¿sí? Estamos en grandes cambios, a eso es lo que tenemos que apuntar. O si no, nosotros vamos a tener un país del tercer mundo, del tercer, segundo mundo, donde nunca vamos a avanzar, nunca vamos a potenciar todas esas fortalezas que nosotros podamos tener como país. Así que, desarrollo y desarrollo. Y eso no está en contra de la realidad de la vida de la gente. Y no, más, la vamos, o sea, la vamos a mejorar. Todos actualmente tenemos celulares. Y no solamente para hablar de celular, o sea, mira cómo la medicina ha ayudado a personas inválidas, ¿sí? Por lo menos vemos personas biólicas que no pueden tener su brazo, no pueden tener sus pies. Entonces, los robots, o le colocan como robot, como si fuese biólico. ¿Cómo está ayudando a inteligencia artificial en la medicina? Si nosotros no tenemos eso, por lo menos puede ser que ninguno de los doctores que nosotros tengamos aquí pueda hacer una cirugía tan exacta como lo pueda hacer un robot. Entonces, vamos a invertir, eso es lo que se viene, ese es el futuro. Y también, es más, la tecnología le va a ayudar a la calidad de vida del talento, de las personas. Entonces, el país, según este equipo, va a invertir 30% de su presupuesto en tecnología. ¿Ustedes? Bueno, yo creo que lo dejaron muy claro. El resto de nosotros. El 30% me parece que está bien para ir acelerando eso, pero al final del día, los dos seres humanos somos seres sociales y necesitamos interacción, no solamente. Entonces, el 70% diría a educación. El 70% diría, es que le preguntas a cualquier país del mundo, a cualquier presidente del mundo, ¿cuál es la base para desarrollar un país o un futuro mejor en el mundo? Y yo creería que el 100% otra vez es la educación. Yo creo que este debate ha sido muy sabroso porque es que hay muchas fronteras entre ustedes y muchos puntos en común, ¿no? Y definitivamente no es blanco o negro o negro o blanco. En fin, hay zonas grises. Y definitivamente lo que sí me llevo de esto es que definitivamente una empresa tiene que invertir en tecnología y quiere mantener la competitividad y una compañía que no invierta en su talento, en el desarrollo de talento, en invertir en su gente y en guiarlos para hacerlos mucho más, para que agreguen más valor y no solamente estén haciendo actividades repetitivas, también pierde mucha competitividad. Entonces, pero vamos a ver qué dicen los que nos escuchan. Si es este equipo lo que se va a tomar una botellita de tequila, que por eso decíamos que... Son las dos. El que se gane, la mitad toma uno y la otra mitad toma el otro. Solo se los dejo como spoiler. Todos queremos a Google Translate. Pongan simplemente en Google Translate, de español a inglés, granola, y me dicen que responde. Ya saben, ya tengo un reto de José Manuel, ponen Google Translate. Ahí van a saber que tienen que votar por talento al Ciencias. No, inversión en máquinas. En tu caso tú quieres decirle, todos métanse a ver un video de cómo funciona Tesla solito, manejado. Exacto. Con Google Autopilot. Es más, vamos a compartir el video cada uno. Ah, exacto. Bueno, síganos en las redes sociales. Aquí tenemos a José Manuel y Julia. José Manuel es experto en Conecta, Julia experto en administración de proyectos de construcción. Daniel es nuestro, un consultor especialista en todo lo que es ingeniería industrial, en todo lo que es ingeniería. Y Karina es una gerente fantástica que maneja todo lo que es Vince Intelligence y está haciendo ya tareas de RPAs y por eso se defiende tanto inteligencia artificial. Porque ya está construyendo el día a día. Base de datos de eso. Esa es su pasión. Entonces síganos en sus redes sociales y a generovalor.com y cualquier duda o pregunta estamos a las órdenes. Gracias. ¡Bienso! ¡Bienso! Gracias por ver el video.